Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video trataremos de explicar la eterna pregunta de ¿Por qué nos hacemos tatuajes? Así es amigos, ¿por qué es que decidimos someternos a largas sesiones de dolor para haber decorado nuestro cuerpo con hermosos dibujos? ¿Qué nos lleva a tomar una decisión así? Bueno, como tatuadores y amantes del arte, creemos que hacernos un tatuaje es como escribir sobre una página en blanco. Podemos contar nuestra historia a través de nuestros tatuajes. Por eso, si te gustan los tatuajes, no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Así que, empecemos. Desde los orígenes del arte del tatuaje hace más de 5.000 años, los diseños sobre la piel cumplen una función simbólica. En las antiguas culturas, por ejemplo, los tatuajes estaban asociados a motivos religiosos en honor a una deidad o motivos mágicos como amuleto de protección y curativos. A pesar de que en esas primeras culturas tatuarse era una práctica común, los tatuajes no han gozado de tal aceptación social a lo largo de su historia. De hecho, hasta hace 30 años, los tatuajes se asociaban a clases sociales bajas, presos, militares, moteros y pandilleros. Hoy por hoy, el mundo del tatu ha perdido ese estigma marginal y vemos como estrellas del cine y la música, futbolistas o modelos muestran con orgullo diseños de todo tipo, clásicos, tribales, tradicionales, old school, etc. A pesar de que no existen estudios concluyentes sobre el porcentaje de tatuados en la población, la Academia Española de Dermatología estima que en la actualidad un 30% de personas entre 18 y 35 años luce algún tatuaje en su figura. Hay quienes consideran los tatuajes una expresión de moda, arte o tradición. Uno de sus grandes atractivos es que puede hacernos sentirnos únicos, autodefinirnos, vernos diferentes o que nos pueda ayudar a enmarcar un rasgo de nuestra personalidad, una creencia o unos valores. Otro motivo por el que decidimos tatuarnos es como respuesta a un daño emocional vivido. El tatuaje es parte de esa aceptación de ese daño y resultado del proceso de resiliencia o de superación. Uno de los rasgos de personalidad que se destacan entre las personas que se tatúan es la búsqueda de un sentido de unicidad, el ser único u original. Los tatuajes pueden incluso servir como herramienta de expresión para aquellas personas más tímidas. Hay personas que prefieren poder autodefinirse sin tener que mediar palabra, sobre todo las más introvertidas o tímidas, y gracias a los tatuajes pueden hacerlo. Aunque este boom de la aguja y la tinta parece responder a una moda, la psicología del tatuaje asegura que el mero hecho de decorar la piel o situar el dibujo en una parte específica del cuerpo puede desvelar alguno de los rasgos de personalidad de quien los lleva. Tras una extensa investigación de campo con jóvenes tatuados, la psicoanalista Silvia Ritzfeld, autora de Tatuajes, una mirada psicoanalítica, llegó a la conclusión de que un cuerpo decorado con tinta esconde múltiples significaciones, desde conflictos emocionales, su relación con el dolor, el erotismo y el duelo, o la necesidad de reafirmar su individualidad. En un estudio realizado en el 2012 sobre personalidad y tatuajes, se comparó a personas tatuadas con no tatuadas, y a una de las conclusiones a las que se llegó fue que los primeros, los tatuados, solían puntuar más alto en rasgo de extroversión y mostraban una necesidad de singularidad. Esta hipótesis encaja con esta atracción que despierta el body art en algunos adolescentes. La adolescencia es una etapa en la que desmarcarte del grupo con un toque distintivo resulta importante, así como reafirmar tu personalidad, soy único y por lo tanto diferente del rebaño. Por ejemplo, quienes se destacan por realizarse tatuajes en lugares visibles como los brazos o las piernas, suelen querer lucirlos a modo de joya o como algo que les identifica, que forma parte de la autoimagen y del mensaje que quieren que reciban los demás. Si decides tatuarte la cabeza, cuello o cara, simboliza que eres una persona arriesgada o atrevida, puesto que son las zonas más visibles de tu cuerpo. Si los prefieres en los pechos, es un reflejo de amor, fraternidad, confianza y discreción, porque es en el área en donde se sitúa el corazón. Un tatuaje en los senos es símbolo de sensualidad y erotismo. En la antigüedad, las mujeres de tribus polinesias grababan esta parte del cuerpo para ser más atractivas. Lo mismo sucede con el abdomen y los glúteos. Las piernas, pies, muslos, pantorrillas y tobillos son zonas preferidas ya que se relacionan con la resistencia y fortaleza, pero también con la libertad y tu actitud ante la vida, ya que estas partes del cuerpo son las que te permiten moverte y sostenerte. Influye de la misma manera el lado del cuerpo. El izquierdo es una manifestación de personas introvertidas y con deseos reprimidos, mientras que el derecho significa una personalidad más segura. ¿Son algo masoquistas las personas que lucen múltiples tatuajes por su cuerpo? Siempre he dicho que si un tatuaje no doliese, perdería todo el encanto. En cierto modo se busca esa sensación de dolor, pero como precio a pagar a cambio de tener una obra de arte en la piel. Si te gustó este video no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chao.